En colaboración con el programa Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Pro Santander, Ecopetrol S.A. y Pro Barranca Bermeja se llevará a cabo la socialización del primer informe de calidad de vida de Barranca Bermeja. Este informe proporcionará una visión integral del estado de la calidad de vida en el distrito, basados en indicadores objetivos y en la percepción ciudadana. El próximo 8 de febrero llevaremos a cabo el lanzamiento del primer informe de calidad de vida de Barranca Bermeja, un informe liderado por Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Con el apoyo de Pro Santander, Ecopetrol y por supuesto de nosotros de Pro Barranca Bermeja. Extendemos una invitación muy especial a todos los barranqueños, a líderes de asociaciones, empresarios, comunidad en general, comunidad educativa, instituciones, concejales, equipo de gobierno para que nos acompañen. La presentación está programada para este 8 de febrero a las 4 de la tarde en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. También se llevará a cabo un conversatorio sobre desafíos y oportunidades de Barranca Bermeja, con la participación del alcalde distrital, el director ejecutivo de Pro Santander, la directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja y el coordinador de la UIS, sede Barranca Bermeja. Y todos conozcamos estos importantes resultados para que en conjunto empecemos a construir acciones de mejora, acciones para potenciar esta información que nos van a brindar. Aprovechemos este espacio para que también nos sirvan insumos en la construcción del plan de desarrollo distrital. Nos vemos el próximo jueves 8 de febrero en el auditorio principal del Centro Comercial San Silvestre a partir de las 4 de la tarde. Todos cordialmente invitados. La participación de líderes, asociaciones y la comunidad en general es fundamental y Pro Barranca Bermeja extiende una invitación especial a todos. La asistencia al evento se puede confirmar a través del formulario de registro publicado en www.probarrancabermeja.org o en las redes sociales de Pro Barranca Bermeja.